Me dejo a ustedes, la original chanchona de los payasos aquí en Berlanderimpe Claro que sí por supuesto, vamos a cantar una rodita para la madrecita ya que vamos a llegar el mes especial para ella Todos los días, el día de la madre, bueno que sí por supuesto Bueno, señores, ahí si lo quieren contratar, la original chanchona de los payasos al 6025-0540 o al 654-3211 Ahí os pueden seguir en la página oficial de la original chanchona de los payasos Saluditos para todas las madres que hacen su día y las que no son, vaya platicando Buenas, señores Buenas 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 Y me lloran, de que su amor no te crees, amor Que procede a reventar Y tú desesperado, que eres tan feliz de ti Hoy que te estoy a tu lado, y tú vas con tu gracia de ti Que eres tan feliz, tú no puedes estar con tu gracia de ti Hoy que te estoy a tu lado, y tú vas con tu gracia de ti Todo lo que vas con tu gracia de ti Y tú eres tan feliz, y tú eres tan feliz, de que tu gracia de ti Tú de ti no te crees mi vida, que tu gracia de ti Y no vas a encuestar Una luz de mi alma me hace Santo y corazón Padre, no te amas, ven Y sobre tu decisión Y me florece el grado Y es el centro de ti Y me florece el grado Anto y todo aquí Y me florece el grado I lo digan por leo iero que el grado ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, María, linda morena! ¡Muy bien! ¡Muy bien, María, linda morena! ¡Woohoo! ¡Me llaman, tío! ¡Me llaman, tío! ¡Oye! ¡Me llaman, tío! ¡Ahhh, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, por supuesto, la audicción. ¡Muy bien, por supuesto, la audiemos de la única gente que seguimos viéndose un hermoso video como el buen hijo. De veras, muchísimas gracias, por eso siempre, lo voy a hacer en la narvaquista. Lo que es mi pueblo quiere decir al final con ustedes Ahora esta tarde me toman la abogida cerrada a los payasos Continuamos con este ordenador de los chocos Corazón de las finales con este ordenador de los chocos Los de los chocos se van a estar en el camino Los de los chocos se van a estar en el camino Corrido en la pantera, en la pantera, en la pantera, en la pantera ¡Eso mío! En el pobre de la pelea, te enseñamos la cartera ¡Eso está hablando de la buena cartera, en la pantera, en la pantera ¡Eso está hablando de la buena cartera, en la pantera, en la pantera, en la pantera ¡Eso está hablando de la buena cartera, en la pantera! ¡Eso está hablando de la buena cartera, en la pantera! ¡A ver! ¡Gracias! 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 Escribe una que te quemarle el amor Si yo me quiero en el secreto ya Escribe una que te quemarle el amor Escribe una que te quemarle el amor Si yo me quiero en el secreto ya Escribe una que te quemarle el amor Hay tres tardías, tres tardías, maína, bolsa, bolsa, milita, cataria, hueva Hay tres tardías, tres tardías, maína, bolsa, 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 bolsa Hay tres tardías, maína, bolsa, 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 bolsa Hay tres tardías, maína, bolsa, 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 bolsa Hay tres tardías, maína, bolsa, 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 bolsa ¡Suscríbete al canal! 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 La boca, la boca, la boca La boca, la boca La boca, 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 la boca, la boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!